Sean todos bienvenidos a este curso en línea a través de YouTube de mi canal Evangelista Carlos Bocanegra. Hoy estamos iniciando con este curso. El curso tiene por título, por tema, Cómo protegerse de brujerías y maldiciones. Hoy empezamos con la clase número 1, donde a través de la Palabra de Dios vamos a estar estudiando cómo protegernos de brujerías y maldiciones. Gracias. Quiero decirles que este curso está planeado para varias sesiones, pero quiero comentarles, de acuerdo a la respuesta de ustedes, si este curso lo apoyan, si este curso ustedes mandan aquí un super chat, un emoji, un sticker, un super gracias, una donación de una ofrenda voluntaria aquí en YouTube, este curso se seguirá impartiendo. Si no hay apoyo en que lo vean, que lo compartan, que lo comenten, solamente haremos esta clase. Depende de usted. Vamos a empezar, mis hermanos, con este curso, Cómo protegerse de brujerías y maldiciones. Y le voy a leer la Palabra de Nuestro Dios en el libro del Evangelio según San Marcos. Hoy vamos a estar estudiando la Escritura, porque estamos con la introducción de este curso. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Dice la Escritura. San Marcos, capítulo 1, versículo 21, dice. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamaba a gran voz, salió de él. Verso 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos, y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Vamos a orar para iniciar con esta primer clase de nuestro curso, Cómo protegerse de brujerías y maldiciones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, en esta hora, Señor, queremos levantar este curso, Dios, delante de tu presencia, Padre. Para que estas clases que vamos a estar impartiendo aquí, Señor, a través de estos estrenos en YouTube, Padre Santo, puedan ser clases, Padre bendito, que traigan bendición, Señor. Que traigan liberación, Señor. Que traigan prosperidad, Señor. Que la gente comprenda, que la gente conozca, Señor. Que la gente entienda, Padre, cómo protegerse de brujerías y maldiciones, Señor. Que la palabra que sea compartida, Señor, en estos cursos, Padre, sea de edificación y sea de bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Hermano, hermana, yo quiero invitarte a que reflexionemos un poco aquí en la palabra. ¿Y por qué inicié con esta porción del Evangelio según San Marcos? Porque quiero enseñarte que el reino de las tinieblas es un reino que opera. Aquí dice que había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y así como en este tiempo los espíritus inmundos atormentaban las vidas, así ahora los espíritus inmundos atormentan con brujerías, con hechicerías, con maldiciones de ruina, con maldiciones de muerte. Por eso nosotros como creyentes de Jesús, por eso nosotros como predicadores de Cristo, por eso nosotros como personas que nos ha Jesús enviado a predicar la palabra, necesitamos, mis hermanos, enseñarles a ustedes, capacitarlos a ustedes, enseñarles que ustedes deben orar, que deben reprender. Y precisamente eso es lo que vamos a estar haciendo con este curso, enseñándoles cómo protegerse de brujerías y maldiciones. Ahí estamos viendo cómo había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y cuando vio el espíritu inmundo a Jesús, dice que comenzó a dar voces. Y en el versículo 25 Jesús le dijo, cállate y sal de él. Mi hermano, mi hermana, dice que le dijo, cállate y sal de él. Yo quiero decirte, mi hermano, yo quiero decirte, mi hermana, que la palabra de Cristo es poderosa, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Creador de todas las cosas, porque el Padre lo había enviado a Él a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a morir en la cruz. Él tiene una autoridad mayor que todas las cosas. Por eso yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte, lo primero que te quiero enseñar en esta clase número uno es que el reino de las tinieblas opera. El reino de las tinieblas se está operando. Quizás en tu vida con una maldición. Quizás en tu vida con una maldición de enfermedad. Quizás en tu vida con una maldición de brujería. Quizás en tu vida con una maldición de hechicería. Quizás en tu vida con una maldición de soltería. El reino de los Satanás opera, a lo mejor, con brujerías de ruina, de enfermedad. Y tú necesitas ser consciente. Tú necesitas ser consciente, mi hermano, mi hermana. Tú necesitas ser consciente. Tú necesitas ser consciente, mi hermano. Tú necesitas ser consciente, mi hermana. Que el reino de las tinieblas opera. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo en el Evangelio según San Marcos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. En el Evangelio según San Marcos. Vamos a irnos ahí al Evangelio según San Marcos. Ahora vamos al capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Versículo 1 dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces entre los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba, mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Catorce. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado de demonio, y al que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron, los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Diecisiete. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrarle en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que les dejase entrar con él. Diecinueve. Y se fue, y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mi hermano, mi hermana, aquí la Escritura nos dice que una persona estaba atormentada por espíritus inmundos, por demonios. Y yo quiero decirte, si ellos atormentaban, si ellos atormentaban en ese tiempo a la humanidad, el tiempo, aunque transcurre, no cambia los efectos de la realidad. De la realidad espiritual, si en ese entonces había espíritus inmundos atormentando, hoy hay espíritus inmundos atormentando las familias, atormentando con ruina, atormentando con hechicería. Y por eso en este curso, yo te quiero enseñar cómo protegerte. Yo te quiero enseñar cómo protegerte. Y hoy estamos empezando con esta introducción. Hoy estamos empezando con esta clase número uno. Hoy estamos empezando con esta clase número uno. Y recuerda que este curso va a seguir adelante de acuerdo al apoyo. Si tú donas aquí en YouTube, si tú le das a la membresía de YouTube, si tú aportas aquí en el chat, en el signito de pesos, el curso seguirá. Si tú mandas un sticker, un emoji, un superchat, el curso seguirá. De lo contrario, pues, no continuaremos con el curso. Depende del apoyo que tú le des a este ministerio. Así que te lo hago saber para que vayas haciendo tus donaciones, tus aportes, o incluso enviarte un sticker, un emoji, un superchat, o compartiendo este programa. Seguimos en la enseñanza. Entonces, les decía, desde aquel entonces, los espíritus inmundos dañan a la gente. Desde aquel entonces, los espíritus inmundos dañan. Desde aquel entonces, los espíritus malignos atormentan a las personas. Desde aquel entonces. Imagínese hoy también. Pero vamos a leer ahora mismo ahí en Marcos, capítulo 6. Ya leímos en Marcos, capítulo 1, en el versículo 21, que Jesús le decía a los demonios, cállate y sal de él. Y mira lo que le dijo Jesús acá a los demonios de la legión. Dice, sal de este hombre espíritu inmundo. Versículo 8 de Marcos, 5, 8. O sea que Jesús quiere liberar. Jesús quiere sacar los demonios de las vidas. Jesús quiere echar fuera a los demonios. Jesús quiere arreprender los espíritus malignos. Y él lo hacía. Él lo hacía. Cuando él, mis hermanos, andaba aquí en la tierra, él lo hacía. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo vamos a irnos a Marcos. Vamos a irnos ahí mismo en Marcos. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 1, versículo 32. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 32. Nos habla de Jesús y dice, Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte esto. Yo quiero decirte esto. Jesucristo siempre quería la liberación. Vemos en Marcos 1, 1, 1, 25. Sí, 1, 25. Que decía, cállate y sal de él. Vemos ahí en Marcos capítulo 1, en el versículo 33, 34. Dice que echaba fuera a muchos demonios y no los dejaba hablar. Y vemos en Marcos 5, 5, 8. Que decía, espíritus inmundos, sal de este hombre. Jesús quiere liberarnos. Y como te digo, hay muchos espíritus inmundos trabajando con brujería y con hechicería. Hay muchos demonios trabajando en la gente. Pero Cristo quiere liberarnos. Y el Señor quiere que seamos protegidos. El Señor quiere que seamos guardados de esos espíritus. Y eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo aquí en este curso. Enseñándote cómo protegerte de brujerías y maldiciones. Y mira lo que dice Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. En el versículo 7 dice. Después llamó a los doce. Y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué les dio autoridad? Porque Jesús quería que a través de su autoridad, a través de su poder, más gente fuera libre. Y yo quiero decirte esto, mi hermano, mi hermana. Yo quiero decirte. Él les dio el poder a sus discípulos. Él les dio la autoridad a sus discípulos. Para que fueran y predicaran. Y vamos a ver ahí mismo en Marcos capítulo 6. Versículo 12 dice. Y saliendo predicaban en todas partes. Predicaban que los hombres se arrepintieran. Y echaban fuera a muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los sanaban. Mi hermano, mi hermana. Dice que los sanaban. Dice que echaban fuera a muchos demonios. Y los sanaban. A la gente enferma. ¿Por qué? Porque Cristo quiere liberar. Y Cristo quiere que este programa siga adelante. Porque Él quiere ayudarte a ti. Así que recuerda que va a depender este programa de que tú le des al botoncito de unirme aquí en el YouTube. Que tú mandes tu donación aquí en el YouTube. Que mandes un sticker, un emoji que le aplanes al signito de pesos. Y mandes una supercalcamonía, un sticker o al signito de corazón. Y este ministerio va a continuar. Todo depende de ti. Y vamos a seguir leyendo. Dice que Él les da la autoridad a sus discípulos. Y luego ellos salen y predican. Y echan fuera demonios. Y salen enfermos. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Y la voluntad de Dios es que conozcamos las verdades. Que conozcamos las verdades de la palabra. Vamos a leer ahora mismo ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 32. Mira lo que nos dice la Escritura. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi hermano, mi hermana. Dice que conoceremos la verdad, y que la verdad nos hará libres. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana. La verdad es Cristo. La verdad son las verdades de la palabra. Y vamos a estar hablando de esas verdades. Hoy ya estuvimos hablando que el poder de las tinieblas existe. Ya estuvimos también hablando, ya estuvimos también hablando que en aquel entonces los demonios operaban. Ya estuvimos hablando que Jesucristo los reprendía. Que no los dejaba hablar, que los echaba fuera. Y ahora estamos hablando que Él les dio autoridad. Él les dio autoridad a sus doce discípulos para que fueran, predicaran, liberaran, echaran fuera demonios, sanaran. ¡Jaleluya! Y ellos, mis hermanos, y ellos regresaban y testificaban. Vamos a ver ahí, en el Evangelio según San Lucas ahora. Ya vimos que Él mandó a los doce. Ahora vamos a ver cómo Él mandó a otros setenta. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Dice, Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda la ciudad y lugar donde Él habría de ir. Dice que los envió. Ahora vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a ver lo que dice ahí. Versículo 9, dice, Y sanad a los enfermos que en ella hay, a decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea que Él los mandó. Él los mandó a predicar, así como a los doce discípulos. Luego mandó a setenta. Los mandó a predicar la palabra, a curar enfermos, a echar fuera demonios, a traer milagros en la gente. ¿Y por qué te enseño esto? Porque quiero que tú sepas que Cristo Jesús quiere liberar. Quiero que tú sepas que Cristo Jesús quiere hacer cosas poderosas. Cristo Jesús quiere liberar a la gente. Quiere que la gente esté capacitada. Quiere que la gente esté restaurada. Quiere que la gente esté bendecida. Aleluya. Vamos a ver ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, en el versículo 17. Dice, Quiere decir que ellos daban testimonio, que los demonios se iban en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero que tú conozcas. Que tú conozcas en esta primer clase. Que tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Y que los demonios operan. Y que Jesucristo quiere liberar. Que Jesucristo quiere liberar. Aleluya. Que Jesucristo quiere liberar. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Que Jesucristo quiere liberar las vidas. Que Jesucristo quiere hacer cosas grandes. En todos aquellos que le podemos creer. Aleluya. Así que mi hermano, mi hermana. Yo quiero decirte, quiero enseñarte a través de este curso. Cómo ser libre de maldiciones, de brujerías. Cómo protegerse. Aleluya. Cómo puedes ser libre de brujerías, de maldiciones. Cómo protegerse. Porque yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana. Que el Señor quiere que esto siga adelante. Esta fue la primer sesión de nuestro curso. De nuestro curso. Cómo protegernos de maldiciones y brujerías. ¿Qué vimos en esta primer clase? Bueno. Vimos. Vimos, mis hermanos, que el reino de Satanás existe. Que operaba en aquel tiempo de Cristo. Vimos la autoridad que Jesucristo tenía contra ellos. Cómo Jesús echaba afuera a los demonios. Vimos que él tenía autoridad. Vimos que él quiere liberar. Vimos que él quiere liberar. También vimos, mis hermanos, también vimos que él mandó a sus discípulos y mandó luego a otros 70. Demostrando que él quiere liberar. Y él tenía el poder para liberar. La próxima sesión vamos a ver más palabras que nos va a permitir cómo poder protegernos de brujerías y maldiciones. Así que en este momento, te invito para que mandes tu donación aquí en el chat de YouTube. Mandes un sticker, un emoji, un super chat. Mandes una carita feliz. Le des un me gusta a este video para que sigamos adelante. Que sigamos adelante con este programa. Todo va a depender que tú lo apoyes. Todo va a depender que tú le des un me gusta. Todo va a depender que tú le des, que mandes una donación aquí. Que mandes un sticker, un emoji, un super chat para que este programa siga adelante. De lo contrario, pues, esta sería la única clase que estaríamos dando en estos domingos. Así que depende de tu apoyo, depende de tu colaboración. Así que ahora mismo, suscríbete, dale un me gusta. Manda un sticker, un emoji, un super chat. Y recuerda que estamos orando por ti. Te mando un abrazo. Te bendigo. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Únase aquí. Dele un me gusta. Dele click. Aquí donde está el super chat. Dele una membresía. Y de esta manera nos despedimos. Bendiciones. 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 Bendiciones.